Lloraba una pobre viuda, la muerte de su marido, en ella entonces preguntaba si el otro ya había venido ¡Ay que la batea, teatea, que la batea se rompió! José Lito con su novia, fueron un día a bañarse, y después de darse el baño, ya no quisieron casarse Dice que la batea, teatea, que la batea se rompió Una vieja y un viejito, bailaron toda la noche, y al último se quedaron, con el puro cololoche ¡Ay que la batea, teatea, que la batea se rompió! ¡Ay que la batea se rompió! ¡Gracias!